Hola, ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días, y muy buenos días a todos los asistentes a este programa de miércoles del exportador organizado por PROMPERÚ. Como comentaba, en las coordinaciones previas a la conferencia, gracias a Dios, son ya catorce años que me toca formar parte del staff de expositores de PROMPERÚ, llevando, pues, un granito de arena para colaborar en la capacitación de la comunidad exportadora. Como bien me presentó Daniel, mi nombre es Raúl Privat, yo soy CEO de Comercio Facilitador Logístico, somos una compañía dedicada al agenciamiento de carga y aduana para empresas exportadoras e importadoras. Personalmente, cuento con diecisiete años de experiencia aproximadamente en el mundo del comercio exterior, y les comento esto porque creo que lo que más voy a poder brindarles la mañana de hoy, en este inicio de jornada de miércoles de exportadores, justamente a mi experiencia, y los años de ir caminando, Dios mediante, sean muchos años más, de la mano de los exportadores, conociendo de sus necesidades, ¿No? Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la cadena de frío en el transporte de mercancías, ¿No? Y esto es muy, muy importante porque, y esto lo voy a desarrollar conforme se vaya, vayan transcurriendo los minutos de la conferencia, esto es muy importante porque yo siempre he defendido la teoría de que la logística es no la única, tal vez, pero sí la mayor defensora de la competitividad de una empresa exportadora, y creo que esta tesis en la cual yo digo que la logística es lo más importante y lo que más defiende la permanencia en el mercado de una empresa exportadora, yo creo que es una tesis real, porque por ejemplo nosotros el año dos mil veintiuno hemos roto récord y hemos llegado a cincuenta y seis mil millones de dólares y algo más en el cierre del dos mil veintiuno, esto teniendo doble mérito porque estaba la pandemia ahí. En el año dos mil veintidós, justo hasta ayer, me tocaba exponer un estudio que se había hecho con corte al trece de enero de este año y se tenía los números de enero a noviembre del dos mil veintidós, faltando solo un mes para cerrar el año, y de enero a noviembre ya habíamos pasado los cincuenta y siete mil millones, o sea, sin cerrar el veintidós, ya habíamos pasado lo que se había hecho el año veintiuno. Y hoy temprano, viendo las noticias, ya salió el reporte del cierre del año veintidós, y nos ponemos de pie y aplaudimos, sesenta y tres mil millones de dólares y un poco más al cierre del dos mil veintidós, creciendo un cuatro por ciento. Y claro, si las empresas exportadoras no entregaran sus productos a tiempo y en buenas condiciones, no habría este crecimiento y esta sostenibilidad, ¿verdad? O sea, si una empresa exportadora, y ya vamos vamos este dirigiéndonos al tema perecible, aunque esto atañe a cualquier exportador, pero vamos a hablar de mercancía perecible, que es nuestro tema de hoy. Si un exportador entregara una mercancía descongelada o recongelada, porque ojo, ah, por ejemplo, sobre todo en productos cárnicos, el cliente, el importador, o sea, el que esté en el otro país, sabe reconocer por el color de la carne cuando está perdido frío y lo han vuelto a congelar. Entonces, si un exportador entrega una carga descongelada o recongelada, es decir, vuelta a congelar, definitivamente lo más probable es que para este exportador esa venta sea, como decimos, debut y despedida, ¿no? Y esa no es la idea. O sea, la idea es que una empresa exportadora le venda a un cliente hoy día, mañana, pasado mañana y por siempre. Pero eso se va a conseguir si cumplimos con el principio básico de la logística internacional que estamos viendo en pantalla, ¿no? Las mercancías deben llegar a tiempo y deben llegar en buenas condiciones. Y quiero que empecemos la mañana de hoy con esto, ¿no? Teniendo muy claro esto. Un exportador tiene el deber, si quiere mantenerse en el mercado y crecer, debe siempre toda entrega hacerla de manera puntual y en excelentes condiciones. Va a ser muy difícil que un cliente te cambie y sobre todo en perecibles, ¿ya? Un cliente te cambie si tú siempre le has entregado el producto a tiempo y en buenas condiciones. Son dos variables que tenemos que perseguir a la vez, no una de las dos. A mí como exportador no me va a hacer ningún beneficio entregar puntual pero entregar mal. Y tampoco me va a hacer ningún beneficio entregar en perfecto estado de temperatura pero tarde. Yo como exportador tengo que perseguir los dos objetivos a la vez. Entregar bien y entregar en buenas condiciones. Repito, muy difícil que un cliente internacional te cambie cuando tú generas valor en esa puntualidad y generas valor en ese buen estado de la carga. política. Y yo he defendido esta esta tesis desde muy joven, ¿no? Desde mis inicios en el en el mundo del comercio exterior. Y un día me pasó una situación que fortaleció en mí esta idea. Y quiero compartirles esa situación con ustedes, ¿no? Una vez me tocó acompañar a un exportador de paiche a una feria. Obviamente el paiche se exporta congelado. Y resulta que a la feria, esa feria fue aquí en Perú, y a esa feria viene a visitarnos su cliente, un cliente francés, porque se 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 manda bastante para esos mercados. Y este cliente francés, así como decimos en criollo, sin anestesia, le dijo al exportador peruano, he conseguido un nuevo proveedor de paiche más barato que tú, que me vende cada filete X centavos menos que tú. Y si multiplicamos la cantidad de filetes que yo te compro, ese proveedor es más barato que tú. Ya se imaginarán la cara que puso el exportador, porque también, pues este, el francés fue muy directo, pero el francés continuó su alocución, y le dijo que no lo iba a cambiar, porque él, o sea, el exportador peruano que actualmente le enviaba, a que yo estaba acompañando, dijo, porque tú ya me has demostrado que me entregas en temperatura ideal y me entregas a tiempo. Cambiarte a ti, dijo el francés, cambiarte a ti para buscar otro proveedor es volver a tirar la moneda al aire, a ver si me entrega bien, a ver si me entrega con buena temperatura. Así que, quédate tranquilo, que seguimos haciendo negocios juntos, le dijo. Entonces, ¿qué reflexión nosotros podemos sacar de esto? Que el cliente, y esto, si eres empresario, me lo vas a entender, el cliente, puedes, es consciente de que tú eres más caro, pero no te cambia, porque ya aprendió a valorar y a entender por qué tú eres más caro que el vecino, y eso va a pasar. Por eso es que entregar a tiempo y en buenas condiciones, genera valor. Inclusive vas a poder mantener tu precio en el mercado cuando tu competencia lo quiera bajar para sacarte del torneo. Porque tú ya le demostraste en hechos concretos al cliente que tú entregas a tiempo y entregas bien. Entonces, yo quiero que en estos primeros minutos de este miércoles del exportador, podamos empezar a crear conciencia de eso, ya que estamos hablando de la importancia de la cadena de frío en el transporte, las exportaciones. Vamos a imaginarnos ahora, acompáñame a hacer un ejercicio mental juntos, y vamos a imaginar que esta es nuestra empresa exportadora de productos congelados, donde tenemos un área de comercio exterior, un área administrativo y un área de producción. Centrémonos en el área de comercio exterior, que es nuestro tema, ¿no? Y entonces tú a la vez has delegado a una persona para cerrar las ventas, ¿no? Y para ver todo tu tema comercial de ferias, redes y demás, y tienes otra persona que hace la logística, ¿no? Una cierra la venta, la otra se encarga del despacho, así funcionas. A veces la organización es simple. Fíjate que yo he puesto una muletilla ahí al costado de cada área, ¿no? Y yo lo que te estoy tratando de decir es lo siguiente, la parte comercial promete y la logística cumple. ¿Ok? La parte comercial, el área comercial promete y la logística cumple. Y esto es así, porque fíjate, si un cliente te ha dicho, mándame un contenedor de paiche congelado, vamos a seguir con el paiche como ejemplo, es porque ha creído en tu promesa, porque él te dijo, mándame, e inclusive ya te dio un adelanto, o ya comprometió la carta de crédito. Entonces, el cliente ha hecho todo esto porque ha creído en tu promesa y tú eres una persona que tiene arte para vender promesas y eso está muy bien. pero ahora que ya te adelantó o que ya comprometió la carta de crédito, que ya lo convenciste, que le vendiste muy bien la promesa de valor, ahora toca el momento de cumplir esa promesa de valor y eso lo hace posible la logística. Por eso también es muy importante que la organización exista un feedback entre el que vende y el que despacha, porque el que despacha debe saber cómo lo debe despachar y cómo lo debe despachar, como lo vendió el comercial. Y el comercial tiene que tener feedback con el logístico para para que el logístico lo aterrice al comercial y le diga, mira, tú puedes prometer esto, pero esto ya es fantasía. Entonces, qué importante es ese feedback, ¿no? Y si este engranaje funciona bien, olvídense, va a ser una dupla goleadora. Un vendedor que sabe llevar el valor aún en nivel promesa y una logística que lo cumple, para que al segundo despacho ese cliente llegue con más confianza, porque tú le demuestras en hechos concretos que entregas a tiempo y en buenas condiciones. Y la logística tiene una gran sensibilidad, porque debes de recordar que el logístico de la empresa exportadora, y de repente tú eres el logístico de la empresa exportadora, no es autónomo. Porque el logístico de la empresa exportadora no es agencia de aduana, necesita una. El operador logístico no es agente de carga, necesita una. El logístico no es naviera, necesita una. Entonces, todo el know-how que el logístico de la empresa exportadora, que embarca perecible, todo el know-how que tiene, lo apuesta contratando un buen operador logístico. Porque, como funciona el sistema aduanero y logístico, no solo en Perú, sino en el mundo, siempre tenemos que tercerizar con operadores. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, debemos de tener en claro que debemos de trabajar con un operador logístico de trayectoria. Muchas veces a mí me preguntan en mis conferencias, ¿dónde ubico un buen operador? ¿A dónde voy? ¿Dónde busco? Mira, puedes hacer muchas cosas, todas muy válidas, googlear, de repente buscar un directorio logístico, de repente irte al centro aéreo comercial, frente al aeropuerto, ¿no? O te puedes ir a Lima Cargo City, ahí al costado del aeropuerto, y tocar puertas y pedirle referencias a los agentes. Todo eso que te he dicho, toda esa búsqueda, es válida. Pero más válido que eso, es que tú tienes que evaluar, tienes que ponderar la trayectoria de ese operador. Entonces, ese operador mínimo, te tiene que mostrar su portafolio de clientes. Y obviamente en ese portafolio, este operador debe tener experiencia con empresas que manejan perecibles. ¿Qué haces contratando un operador que su grueso de clientes son textileros, si tú necesitas mandar producto congelado? Entonces, por ahí empieza, ¿no? Por ahí empieza. Búscalo de la manera como tú creas que lo debas buscar. Lo importante es que te evidencie el portafolio de clientes y que en ese portafolio tengas experiencia en perecibles. Y te doy un tip más. No solamente mira que tenga experiencia en perecibles, sino también si atiende clientes de diferentes tamaños. MIPES, tal vez empresas más grandes, porque eso también va a denotar que tienen un buen servicio al cliente. Si un operador ya te empieza a poner peros, si un operador ya te empieza a objetar, vamos, que no te puede mostrar su portafolio, información clasificada, qué sé yo, no. De ahí, yo no confiaría tanto, ¿no? Y si ese operador, más aún, publique en su web el portafolio de clientes, es mucho más transparente. Mucho más transparente, porque va a ser muy difícil que un operador publique al mundo entero en una web que atiende a tal empresa cuando no es verdad. Y además este portafolio también da transparencia, porque si tú conoces a Allen, en alguna de esas empresas, puedes llamar y pedir referencias. Cierro con esta idea. Para un operador logístico, su portafolio de clientes es como su currículum vitae, ¿no? Sobre todo la parte de último, referencias personales, ¿no? Así que muy, muy importante que logístico, para que este entregar bien y a tiempo sea redondo, sea cuajadito, trabaje con un operador logístico de trayectoria, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros queremos vender, queremos exportar. Nadie hace un negocio, como decimos en un dicho, ¿no? Por amor al arte, por amor al deporte, ¿no? Hacemos negocios para ganar dinero. Yo recuerdo que no tenía ni una semana estudiando negocios internacionales y una de las primeras cosas que le escuché a una profesora, la cual respeto mucho, es el principal objetivo del comercio, es el lucro. Y vaya que tiene razón. Vaya que tiene razón. Bueno, tal vez por ahí tú me dirás, pero el marketing, pero la recordación de marca, pero la satisfacción del cliente, sí, pero ¿para qué es todo eso? Para vender. ¿Yo para qué quiero hacer un producto a la medida del cliente? Para vender y ganar dinero. Entonces, todos los caminos nos conducen a ganar dinero. Se entiende que dentro de las reglas y dentro del marco jurídico. Es bueno decirlo. Entonces, nosotros queremos vender. Y para un exportador de perecibles, ¿qué sucede? Cuando el cliente te manda el correo electrónico y te dice, ¿no? Este, Martín, Walter, Rosángela, Joel, Paulo, ¿no? Y todos los amigos que están hoy aquí. Este, mándame el primer rífer de mariscos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Por qué te está pidiendo el primer rífer de mariscos? Porque, obviamente, primero tú le has mandado una muestra. Nadie está lo suficientemente loco para comprarte un contenedor de algo si primero no testió un poco de ese algo. Entonces, cuando este cliente, ya, cuando este cliente te está diciendo a ti que mándame el contenedor, entre líneas que te está diciendo, yo confío en que toda esa mixtura de mariscos va a llegar en tan buen estado como la pequeña cajita de Tecnoport que me mandaste de muestra. Mira la tamaña confianza. Y nosotros, como exportadores, tenemos que hacerle fines de esa confianza entregando bien y entregando a tiempo. Mira la tamaña confianza. Por eso, a veces, creo que en un primer momento, ¿no? Solo en un primer momento. Más importante que el depósito bancario del cliente es su depósito de confianza. Cuando el cliente te ha depositado no la plata, sino la confianza, ya estamos en camino. Ya estamos en camino. Por eso es que sostengo que el principal defensor de la logística, de la competitividad de una empresa exportadora. El principal defensor de que la empresa se mantenga en el mercado y crezca. El principal defensor, el que está en la primera línea de batalla, es la logística. Tengo una página web muy bonita, con una animación muy bonita. ¿De qué me sirve? Si entrego el producto tarde o descongelado. Mira, yo soy ecoamigable porque yo capturo el paiche, capturo la trucha y colaboro con la comunidad. Ahí he colgado mi video. Para que todos lo vean. Para que todos lo vean. Y mis clientes europeos, asiáticos vean que yo exploto la naturaleza. Sí, pero la restauro. Soy ecoamigable. Eso es muy bonito. Está bien hecho. La gente te va a aplaudir. Pero ¿de qué sirve que seas ecoamigable? Si vas a entregar podrido, descongelado, esa carga. No sirve. Entonces, cualquier estrategia para llegar al consumidor y poderle vender, va a ser nada si entregamos tarde, si entregamos mal. Esas son las bases por las cuales, en mi experiencia sostengo, que la logística es el principal defensor de la competitividad de la empresa exportadora. Muy bien. Ya hemos creado conciencia. Creo que ya entendemos lo importante de esto. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos ya a encaminarnos, pues, hacia la parte operativa. Y vamos a hacernos una primer pregunta. Que, de repente, ustedes se la están haciendo, ¿ah? A mí me la han hecho mucho en mis conferencias. Yo siempre trato de hacer las conferencias en base a las curiosidades de los asistentes de las anteriores conferencias, ¿no? Las curiosidades, las inquietudes, las interrogantes. Entonces, ¿es la carga congelada o refrigerada un tema restrictivo para aduanas? ¿Es la carga congelada o refrigerada un tema restrictivo para aduanas? La respuesta es no, no. Para la aduana o la mercancía es libre o es restringida o es prohibida. Libre que no hay ninguna autoridad del Estado peruano que la regule, más que la aduana. Entonces, presentas tu declaración aduanera, tu factura comercial, tu documento de transporte y exportar, se ha dicho. Producto restringido. Cuando hay alguna autoridad adicional a la aduana que regule el producto. Por ejemplo, en congelados o refrigerados, interviene mucho, cuando son productos marinos, interviene Sanipes, que pertenece al Ministerio de la Producción. Senasa no, porque cuando el producto vegetal está congelado, ya está inocuo. Entonces, no necesita una revisión fitosanitaria, salvo que el otro país lo necesite y hay un protocolo con Senasa aquí. Y prohibidas, bueno, no me voy a extender mucho, se entiende, no se pueden exportar. Estupefacientes, drogas, patrimonio cultural, en fin. Muy bien. Entonces, no existe ninguna restricción de aduana ni de ninguna autoridad cuando el producto debe viajar a temperatura especial. Así que con la aduana tú no vas a tener problemas. Desde el lado de la perecibilidad del producto. Pero obviamente sí tienes que hacer un trámite de aduana ágil para no romper la cadena de frío. Pero entonces, con esto lo que te quiero decir es que las restricciones de un producto congelado o de un producto refrigerado, sus restricciones son con el transporte internacional, ¿ya? Son con el transporte internacional. No con la aduana. Lo que quiere decir que si yo no entrego al medio de transporte a través de mi agente de carga, claro está, si no entrego al medio de transporte la carga debidamente embalada, me van a rechazar el embarque y voy a perder mi reserva. Yo puedo tener, atención con esto, yo puedo tener una DAN con canal verde o con canal rojo, pero ya forada. En conclusión, yo ya puedo tener una DAN de exportación con levante para poder embarcar, pero si el producto no está bien acondicionado para el embarque, voy a perder la reserva. Y no va a ser ningún argumento que yo le diga a mi agente de carga, ¿por qué no salí en este vuelo? ¿Por qué no salí en este barco? Si la DAN tiene levante y lo que la gente te va a decir es que son cuerdas separadas. Una cosa es tu gestión aduanera y otra es tu gestión de carga. Son cuerdas separadas, pero que tienen que estar a tiempo ambas, tienen que estar a tiempo ambas para que pueda fluir el tema. Entonces, para el transporte internacional la mercancía puede ser general, puede ser perecible, refrigerada, congelada, valorada, peligrosa. Nuestro estudio hoy, la conferencia de hoy, lo que venimos a ver hoy, está relacionado con la mercancía refrigerada y está relacionado con la mercancía congelada. Claro, yo como oyente miraría esta gráfica y diría ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué hay un perecible aquí? Pero ese perecible no está encerradito en esa llave en azul. Porque déjame decirte, como decía Chabuca Granda, déjame que te cuente, que la mercancía perecible, no toda la mercancía perecible, se puede refrigerar ni se puede congelar. Porque sufrirían un daño fisiológico, es decir, cuando vuelvan a temperatura ambiente ya no estarían presentables. Productos tropicales, por ejemplo, como los bananos, o como el jengibre, no pueden congelarse, porque cuando los vuelves a la temperatura normal, ya no están presentables. Pueden tener el sabor, pero no están presentables. Y estos productos tienen que exhibirse en los grandes supermarkets del mundo. Entonces vamos a dejar de lado aquel perecible que no necesita temperatura, solo necesita viajar rápido. Y nos concentramos en el producto que sí necesita, y que puede, y que no va a dañar la fisiología. ¿No? A ese producto nos vamos a concentrar, el refrigerado y el congelado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre una mercancía refrigerada y una congelada. Bueno, básicamente tiene dos grandes diferencias. Yo sé que estás tomando nota de esto. Una carga refrigerada viaja a temperaturas bajas, pero son temperaturas bajas por encima de cero. Es decir, más uno, más dos, en fin. Temperatura congelada serían temperaturas por debajo de cero, menos cinco, menos dos, menos diez, así. Entonces, esa es una primera diferencia. La segunda es que la carga refrigerada normalmente no va a ir acompañada de ningún medio auxiliar de temperatura. En cambio, la carga congelada, sí. La carga congelada va a ir acompañada o de hielo seco o de gel pack. Y en un momento vamos a ver la diferencia entre ambos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el tratamiento de esta mercancía en el transporte aéreo? Voy a segregar esta parte para explicarla por la vía aérea en un primer momento y por la vía marítima en un segundo momento. ¿Cómo funciona este tema? Cuando yo voy a transportar carga congelada por la vía aérea, yo voy a utilizar o gel pack o hielo seco. ¿Ok? O gel pack o hielo seco. El cual va a acompañar al producto en el interior de una caja. El material de la caja debe de ser un material que tenga propiedades isotérmicas. Es decir, que evite el ingreso del aire de afuera del exterior. Y una caja isotérmica accesible en el mercado es la caja de Tecnopor. Entonces ya sabes por qué el heladero usa esta caja para vender el helado marciano chupete hielo y de crema. Ya lo sabes porque evita que el aire externo ingrese. Dentro de esta caja de Tecnopor que tiene esta bondad vas a poner el producto y vas a acompañar el producto de gel pack o de hielo seco. ¿Cuál te recomiendo? Esto va a depender. A ver. El hielo seco es mejor. Y también es más barato. Más o menos la referencia es así. Con lo que te compras un cuarto de kilo de gel pack te compras un kilo de hielo seco más o menos por ahí va el tema de la tarifa. Entonces dura más y más económico. Recomiendo usar el hielo seco. Pero no siempre se puede en el transporte aéreo. No siempre se puede. ¿Por qué razón? El hielo seco es un gas congelado. ¿Verdad? No es un líquido que ha sido solidificado. Porque si no se derretiría y se hiciera agua. El hielo seco no se derrite. El hielo seco se sublima. Porque es un gas que ha pasado a solidificarse. Es un gas de nitrógeno. Y al ser un gas de nitrógeno es considerado para la aviación mercancía peligrosa. Es un clase 9. Si nos queremos poner un poquito técnicos. y entonces toda aerolínea al ser una empresa privada tiene el derecho de decir tal mercancía considerada peligrosa para la aviación internacional yo no la transporto. Y entonces no todas las aerolíneas te van a aceptar hielo seco. Por ejemplo las aerolíneas de bandera norteamericana no aceptan hielo seco. Estoy hablando de United, de American Airlines por ponerte un par de ejemplos. Delta también, ¿no? Entonces si tus destinos van por ahí helpa. No tienes otra. Pero Sudamérica, Europa, Asia se aceptan hielo seco por la vía aérea. Entonces tanto cuando son países de tránsito como de destino. Entonces ahí sí lo puedes utilizar. En la medida que tú puedas elegir yo te voy a recomendar el hielo seco, ¿no? Y también te voy a recomendar que el hielo seco cada bloque lo envuelvas en papel craft conocido como papel de despacho también este de color marroncito, ¿no? Para evitar que el hielo tenga contacto directo con el producto o con el envase del producto y lo pueda quemar. ¿Ok? Y considerar considerar que dos kilos de hielo seco se subliman cada 24 horas. Dos kilos de hielo seco se subliman cada 24 horas. En términos simples tú pones un hielo seco en la esquina de tu oficina y regresas después de dos días y ya no va a estar. Ya no va a estar. Desapareció sin dejar huella. Entonces esa es una de las condiciones que tú debes de considerar para la redundancia a la hora de hacerte esta pregunta ¿Cuánto hielo seco yo debería de utilizar? Considera que se subliman dos kilos cada 24 horas y a la vez también tienes que considerar que la relación es 2-1 ¿Qué puede significar relación 2-1? Relación 2-1 significa que por cada dos kilos de producto vas a colocar un kilo de hielo seco por cada dos de producto vas a colocar uno de hielo seco entonces tú tienes que digamos evaluar esas dos variables entonces por ejemplo si tú tienes y si puedes tener una calculadora a la mano o un lápiz y papel sería bacán vamos a suponer que tú tienes una carga aérea congelada de 10 kilos de producto ¿Ok? 10 kilos de producto primera variable relación 2-1 tú deberías poner 5 kilos de hielo seco porque cada dos de producto uno hielo seco 5 kilos de hielo seco pero el envío va a Corea del Sur vía Amsterdam y tu agente de carga te dice que entre la salida de Lima y la arriba a Corea son 3 días entonces si tú te dejas llevar solo por la relación 2-1 vas a poner solo 5 kilos y se demora 3 días en llegar va a llegar mal va a llegar mal porque en 3 días se desaparecen 6 kilos y tú solamente pusiste 5 entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente ¿cuántos días va a tardar todo el tránsito? 3 días entonces voy a ponerle 6 kilos de hielo seco porque 3 por 2 6 y a esos 6 kilos de hielo seco le voy a poner 5 más entonces voy a salir de Lima voy a salir de Lima con 11 kilos de hielo seco oye pero solamente me han dicho que el producto tenía 10 kilos le estás poniendo más hielo seco que el producto sí pero te voy a justificar ¿por qué? de esos 11 kilos 6 van a desaparecer en el tránsito de Lima Corea y cuando llegue el aeropuerto de Corea se va a quedar con 5 con los 5 que necesitaba desde un inicio considerando además que cuando descargue el vuelo va a ir un depósito de temperatura menos 18 entonces yo creo que el ejemplo se ha entendido y si no por favor tómenlo como parte de la ronda de preguntas que veremos al final de la presentación pero esa es la idea ¿no? ahora también estamos viendo en pantalla que hay una caja de cartón y hay un lo que llamamos un stretch film no un plástico ¿por qué? porque hay aerolíneas que no te aceptan la caja de tecnopor plastificada o sea el plástico envuelta la caja de tecnopor no sino que te piden que la caja de tecnopor a la vez la pongas en una caja de cartón y recién la plastifiques así que tienes que estar atento a eso la gente de carga te dirá mira la aerolínea A te acepta el tecnopor plastificado pero la aerolínea B te dice que el tecnopor lo metas en una caja de cartón y recién lo plastifiques si es el segundo requerimiento entonces procura que la caja de cartón sea de cartón corrugado eso que tienen estas sonditas que estás viendo en el dibujo ¿no? porque esas son son las más resistentes son las más resistentes ahora hay una manera más sofisticada pero también más cara de transportar por vía aérea el producto congelado y esta es usando un equipo que es un ULD los ULD recuerda que son los contenedores de avión ULD ¿no? Unit Load Deck y este tipo de ULD se llama Embarotainer y un Embarotainer es una un contenedor de avión que controla la temperatura se le echa hielo seco también y va con electricidad y todo lo demás pero muchas empresas exportadoras no lo toman porque una cosa es que hagan más de una alternativa y otra es confactible es pues es alternativa ¿no? ¿y por qué no lo toman? porque para empezar es caro es caro el alquiler no te va a bajar de 600 dólares dos los Embarotainer no están en Lima normalmente están en el hub principal de la línea es decir si vas con KLM hay que traer el Embarotainer desde Amsterdam si vas con Delta hay que traerlo desde Houston y así entonces también hay penalidades por parte del aerolíneo o sea si tu reserva es para hoy y tu carga no sale hoy por N motivos un día de penalidad 100, 200 dólares y así podemos ir acumulando entonces hay muchos exportadores y los entiendo siendo yo que estoy desde el lado del agenciamiento de carga pero los entiendo que no toman pues esta modalidad ¿no? no toman esta modalidad y otros envases también alternos pero esto no los da la aerolínea esto los tiene que conseguir el propio exportador son unos envases criogenizados ¿no? que son unas especies de baldes que tienen adentro gas de nitrógeno y cuando tú insertas el producto ahí pues queda congelado ¿no? también es una alternativa el envase criogénico se le llama envase criogénico muy bien y para ir cerrando la idea del transporte aéreo congelado para pasar al marítimo pues recordarles que este tipo de producto va en la parte más baja de la bodega del avión y la parte más baja de la bodega del avión está en una temperatura natural de 1 o 2 grados ¿no? eso ayuda a reforzar mucho al producto que se encaja isotérmica y que tiene adentro hielo seco ¿no? porque obviamente sabemos que las temperaturas de los aviones en las alturas son frías pues o sea cuéntame cuando te cuando te has muerto de calor en un avión ¿no? y la cadena es así tú sabes que para poder exportar primero el producto tiene que ir a un depósito temporal cuando ingreses al depósito temporal que lo ingresa tu agente de carga si la instrucción es carga refrigerada va a ir a una bodega con una temperatura ambiente de más 4 aproximadamente y si la instrucción es ingresarla como carga congelada va a una bodega a menos 18 luego cuando sube al avión va a la parte más baja del avión que está más o menos a más 2 cuando descargue en tránsito o cuando descargue en aeropuerto final también ingresa a bodegas a menos 18 o más 4 si es congelado o refrigerado respectivamente y así vamos manteniendo la cadena de frío ¿no? lo que sí aconsejo es también que trabajemos con una aerolínea que en punto de tránsito haga servicio de re-ice ¿qué se llama? o ¿qué es el servicio de re-ice? el servicio de re-ice es que la aerolínea en punto tránsito puede hacer cambio de hielo seco o en punto destino también ¿por qué? porque de repente vamos a suponer Lima Amsterdam Inchon y cuando la carga baja a Amsterdam ahí vuelve en el aeropuerto de Amsterdam no puede conectar a Inchon hay que cambiarle el hielo seco para mantener la cadena o de repente aeropuerto final Inchon y la aduana de Inchon está en vuelve no se puede desaduanar hay que cambiar el hielo seco para mantener la cadena o sea tiene que existir la posibilidad de que el aerolínea te pueda hacer el re-ice es decir el cambio de hielo seco y esto tienes que tenerlo como una medida pues de contingencia ¿no? yo voy a recomendar siempre unitarizar la carga en la medida de lo posible ¿no? el embalaje primario o sea el que tiene contacto con el producto sería la caja de Tecnopor luego si son muchas cajas habría que paletizarlas para que entren inmunitarizadas a la bodega del avión o al contenedor carga paletizada al contenedor nunca va a tener problema para ingresar pero en línea aérea si hay que consultar con el agente de carga porque si es un vuelo de pasajeros o sea pasajeros y que en la bodega hay carga pero que el principal negocio es de la aerolínea es el pasajero difícil que se pueda meter carga paletizada por las dimensiones de la bodega pero si es un vuelo carguero o sea un vuelo que solo tiene tripulación que no tiene pasajeros ahí si te digo que a ojos cerrados se puede hacer unitarizado estos detalles los afinas con tu agente de carga ¿no? en el transporte marítimo de carga congelada o refrigerada ya saben cuál es la diferencia lo hemos establecido un poquito más temprano en el transporte de carga congelada marítimo se puede personalizar ¿no? en en aéreo estábamos en el preset de menos 18 para congelado más 4 para refrigerado pero en el marítimo se puede personalizar porque el contenedor tiene un equipo especial para regular la temperatura ¿no? es decir se puede graduar yo cuando pido la el retiro del contenedor ¿no? cuando pido que se retire el contenedor vacío para llevarlo a mi local y cargar yo presento antes de ese retiro le presento a la naviera un documento que se llama carta de temperatura ya le presento un documento que se llama carta de temperatura donde digo cómo debe de graduar cómo debe de graduar la temperatura y los ciclos de ventilación para que cuando el contenedor vacío salga del depósito a mi local ya esté graduado cosa que cuando termino de llenar y el contenedor lleno regresa a depósito temporal y lo enchufa empieza a funcionar como lo gradué a través de esa carta de temperatura ¿ok? ahora va a depender del tipo de producto si tú quieres que el contenedor empiece a congelar desde que terminas de cargar o que empieza a congelar desde que ingresa lleno al depósito temporal vamos a suponer que tu local está en huachipa y tú dices no yo saco el producto de mis congeladores y lleno el contenedor y desde ahí yo ya quiero que el contenedor empiece a funcionar yo no quiero esperar el trabo huachipa callado para que recién lo enchufen y funcione si tú necesitas esto tú lo que tienes que pedir es que el contenedor sea retirado vacío con el genset que es esta maquinita que estoy circulando en rojo esa máquina es como una batería que va a mantener con electricidad el contenedor y así desde que cierras el contenedor en huachipa ya la carga está dentro de la cadena de frío simplemente cuando llega a depósito temporal se retira el genset y se enchufa una toma así que se puede hacer de las dos modalidades ok de las dos modalidades pero ojo cómo se va a graduar el contenedor va a depender de la carta de temperatura que tú le mandes a la naviera que tu agente de carga te asesore para que se mande bien y también es importante para el tema de costos ver cuántos días libres de energía te da el depósito por ejemplo si te da cinco días libres de energía y tu carga se queda siete días y luego recién se embarca te van a cobrar dos días de energía pero si te dan de repente ocho días libres de energía y a los cinco días nomás se embarca tu carga no vas a tener ese costo entonces hay que tratar de que la línea nos pueda dar días libres de energía mayores al tiempo que yo sé que el contenedor se va a quedar en depósito para luego pasar a la zona de embarque esto también es muy importante las etiquetas en los bultos ya esto por la vía aérea o marítima las etiquetas también van a ser muy importantes porque el rotulado nunca va a reemplazar el buen embalaje que esto debe de hacer nunca lo va a reemplazar pero si es un signo de alerta para el que lo va a manipular y eso funciona entonces siempre tratar de poner estas etiquetas de mantener congelado keep frozen mantener refrigerado keep refrigerated ya saben cuál es la diferencia entre refrigerado y congelado la etiqueta este rombo asebrado clase 9 en fin es importante también las etiquetas es importante también que en el documento de transporte en el BR en la guía aérea también estén las indicaciones de la carga congelada como no mencionar lo importante que es tener clarísimo cómo funciona la documentación para la exportación porque la insuficiencia documentaria te puede llevar a que te retrasas pierdas el vuelo pierdas la nave en fin recuerda que la aduana te exige la declaración aduanera de mercancías que la hace tu agente de aduana y que la debe hacer antes que la cargue ingresa a zona primaria el documento de transporte que es la guía aérea o el conocimiento de embarque guía aérea en la vía aérea conocimiento de embarque en el marítimo en esto último yo te recomiendo que si es marítimo el conocimiento de embarque sea bajo la modalidad express release o sea que tú no tengas que mandar en físico el VL a destino sino que se imprima al llegar allá eso ayuda mucho evitar retrasos también y obviamente tu factura entonces tienes que tener en claro esto para evitar retrasos pero también te recomiendo que recuerdes que hay documentos que la aduana no exige los que están aquí en letras rojas que la aduana no exige pero que tu cliente puede necesitar por ejemplo si se van a acoger a un tratado el certificado de origen si tu cliente necesita algunos permisos especiales para interesar a su país y que esos documentos nacen desde aquí también incluirlos un packing list también es bueno pero esos documentos no los exige la aduana entonces tú como exportador tienes que tener la visión de que documentación se requiere origen y el destino para que esta cadena pueda funcionar o sea esta cadena de frío de refrigeración funciona muy bien si tenemos claro también todo el tema documentario en mi experiencia muchas veces los retrasos se dan por temas de documentación por temas de documentación un poco para resumir el flujo operativo y en un momento más vamos a entrar a la ronda de preguntas vayan alistándose para repasar el flujo operativo paso número uno se numera la ADAN con los datos provisionales es una ADAN código 40 luego la carga ingresa a la zona primaria el almacén lo recibe y el sistema del almacén nos va a decir si es rojo o verde si es rojo pasará por un aforo y mucho cuidado al cerrar los bultos nuevamente ahí también hay que defender la cadena de frío y si es verde pasará de frente al embarque para nosotros no perder el vuelo reservado debemos de llegar hasta este punto de terminar el reconocimiento físico si es que lo hubiera hasta 6 horas antes del vuelo entonces si mi vuelo es a las 11 de la noche de hoy yo a las 5 de la tarde ya debía haber superado el reconocimiento físico del ser rojo o haber obtenido el canal verde solo así saldría en ese vuelo ya yo tengo que terminar mi despacho de aduana hasta 6 horas antes del vuelo para no perder ese vuelo es muy importante si pierde el vuelo peligra la cadena y en el marítimo si todo tiene que estar listo la dan con levante en verde o con levante posterior a un físico normalmente unas 3 horas 3 días perdón 2 a 3 días antes que la nave llegue a Callao a empezar a cargar contenedores entonces mis planes de embarque pues tienen que ir en función de este tema ¿no? por ejemplo si el corte es el 26 de noviembre según la reserva de la naviera o sea el 26 son esos 3 días antes de que la nave llegue a Callao a trabajar y cargar mi contenedor si el corte es el 26 de noviembre yo debería hacer este plan el 23 retiro el contenedor de repente de noche el 24 lleno el contenedor el mismo 24 ingreso el contenedor y tengo el 25 de noviembre como presupuesto en el caso haya rojo y si no hay rojo ya terminé un día antes a dormir tranquilo porque ya el 26 es el corte y estoy en línea con todo pero por ejemplo vamos a suponer que sea una carga que va a pasar alguna inspección entonces ya no empiezo el 23 empiezo un día antes si va a tener inspección ¿no? y esto lo puedo llevar también al ejemplo aéreo donde son 6 horas antes entonces por ejemplo en un aéreo lo podemos hacer todo en un día ¿no? o en un día y medio aquí estamos trabajando en este caso con 4 días de anticipación aquí con 5 pero en un aéreo lo podemos hacer el mismo día o día y medio antes ¿no? o sea por ejemplo no sé si el vuelo es mañana a las 10 de la noche el corte es mañana a 4 de la tarde pero yo no quiero ingresar mañana a mi carga mejor la ingreso hoy por la tarde y ya tengo el mediodía de hoy y todo el día de mañana para poderlo manejar entonces hay que hacer los planes de embarque en función de los cortes que se tenga y todo esto ¿para qué? para volver al inicio de lo que hablábamos cuando empezó esta charla la mercancía de llegar a tiempo y en buenas condiciones es la mejor forma y mucho más sensible en transporte de congelados debe cumplirse para que nosotros podamos mantener a nuestros clientes esa es la idea ¿no? la idea es que nosotros podamos siempre venderle a nuestros clientes hoy, mañana pasado, mañana y siempre y obviamente llegar también a más mercados ¿no? y entonces haya servido Dios quiera esta charla para impulsar un poco más tu competitividad como exportador y entender la importancia de un buen manejo de este tipo de mercancía muy bien entonces creo que ya es momento de la participación de ustedes y podemos ya si así me lo permite Daniel si así me lo permite Jocelyn que podamos entrar a ronda de preguntas así que adelante con sus consultas por favor que gustoso aquí yo los leo para poderlos ayudar voy al paso a leer algunas consultas por parte de los usuarios que ya habían participado Carlos Carvajal pregunta ¿dónde inicia y quién asume la cadena de frío en el proceso logístico? a ver es una buena pregunta y ahí tiene que ahí tiene que ver el incoter ¿no Carlos? tiene que ver el incoter si estás vendiendo en Xwork si estás vendiendo en Xwork tu responsabilidad como exportador termina cuando le entregas la carga al operador de tu cliente que va con el contenedor o con el camión refrigerado a tu puerta ahí terminó si es en Xwork tienes que constatar a través del BL que se embarcó sin problema el producto y así ¿no? entonces la responsabilidad depende del incoter Carlos gracias ¿qué más preguntas tenemos? gracias Raúl hay una pregunta por parte de de Oni buen día por favor un ejemplo con más detalles sobre el transporte de carga refrigerada congelada vía aérea también comenté sobre el embalaje pasivo y activo ok a ver Ebony hicimos una especie de ejercicio hoy durante la charla ¿no? pero sirva tu pregunta para hacer el recordatorio ¿no? voy a irme a esa lámina nuevamente si así me lo permiten donde decíamos que en la carga aérea teníamos que tener en cuenta Ebony dos variables ¿no? una variable era que el hielo seco se sublima cada dos horas y que la relación es dos kilos de producto uno de hielo seco ¿no? entonces si por ejemplo tienes diez kilos de producto y vas de Lima a Miami normal le puedes meter solo los cinco kilos de hielo porque son horas de vuelo nada más pero si son días contando los tránsitos tienes que sumarle a la relación dos uno la cantidad de hielo que se va a a sublimar durante todo el trayecto ¿no? y bueno de los embalajes ya lo hemos dicho ¿no? tiene que ser caje tecnopor luego en una caja cartón o solamente plastificada y va a ser muy importante el rol activo del hielo seco ¿no? gracias Ebony por la pregunta adelante con más consultas gracias Raúl ¿cómo podría Alexander Chan pregunta ¿cómo podría sacar un cuadro de costos para determinar la rentabilidad orientado a la cadena de frío? a ver tendríamos que hacer una clase de costos para ello ¿no? pero lo que te puedo ir adelantando es que obviamente el presupuesto logístico del exportador va a partir de la cotización de tu agente y para que tu agente te haga una correcta cotización tú debes darle todos los datos peso volumen valores tipo de producto dirección de recojo vía de transporte ¿no? entonces desde tu desde tu amplia información a la gente la gente te va a hacer una cotización que luego tú vas a poder insertar en tu cuadro de costos y obviamente si costeas bien vas a ver que vas a ganar lo que la empresa como meta se pueda poner ¿no? gracias gracias Raúl Dani Cárdenas si quieres portar paltas y uvas a Europa ¿es llevarlo mejor en avión o barco y qué operadores logísticos recomiendan? a ver llevarlo en avión o barco va a depender Dani del requerimiento del cliente ¿no? si el cliente te pide una muestra lo más probable es que sea avión si vas a ir a una feria lo más probable es que sea avión si es un pedido del cliente normalmente estos pedidos son grandes en términos normales van a ser marítimos salvo la urgencia del cliente y que sea consciente de pagar un fletero que puede ser mucho más caro entonces en realidad avión o barco va a depender de la necesidad de tu cliente entonces más que avión o barco miremos la necesidad de tu cliente eso es lo más importante y un operador logístico que puedo recomendar ya se los dije más temprano ¿no? aquellos que tengan trayectoria imperecibles y que te lo puedan evidenciar a través de un portafolio o a través de su web continuemos con más preguntas gracias Raúl la última pregunta de David Chise buenos días ¿en exportación solo se da el canal de control rojo y verde? sí sí David es correcto antes existía rojo y naranja y el naranja en realidad no era ninguna revisión documentaria era ya el levante para embarcar entonces lo que la aduana ha hecho es un poquito para para alinear con la importación rojo y verde ¿no? en exportación no hay más canales solo rojo y verde rojo aforo físico verde levante ¿no? a diferencia de la info que si tiene este término intermedio naranja que es el aforo documentario gracias David gracias Raúl te hago una última pregunta por parte de Willy sí con gusto consulta los agentes recomiendan que para una carga congelada marítima utilice uno a dos termorregistro ¿me podría explicar por qué? claro lo que pasa es que una buena manera de controlar en el marítimo ¿no? que el producto ha llegado a la temperatura que el cliente ha pedido es dentro de los bultos poner termómetros para que el cliente a la hora que recoge el contenedor en destino pueda corroborar que el producto llegó en la temperatura ideal y que no se dio por ejemplo en lo que hablábamos al inicio del recongelamiento ¿no? básicamente por eso lo piden una especie de constatar a qué temperatura está llegando el producto y que esa es temperatura por eso es termorregistro esa temperatura no se cortó en la cadena ¿no? igual el reefer de por sí también tiene una bitácora que demuestra si se mantuvo la temperatura o hubo alguna interrupción en el camino ¿no? básicamente se da por eso Willy gracias Raúl ahora sí voy a hablar la última consulta y con eso ya clausuramos la sesión John pregunta si yo mando peltas ¿pueden abrir mi contenedor si sale canal rojo? ¿se puede romper la cadena de frío? a ver si nos imaginamos un aforo físico en Perú el aforo físico se hace en el depósito temporal donde el contenedor refrigerado ya está o congelado ya está enchufado y está funcionando el proceso entonces lo que el vista de aduana hace es ingresar a esa zona abrir el contenedor para revisar los productos pero el contenedor está dentro de una zona también de bajas temperaturas entonces ese aforo no va a afectar la cadena así se den origen en tránsito o en destino si claro bueno en primer lugar agradecer a ProPerú por la invitación por la deferencia por siempre tenerme en consideración y renuevo mi compromiso de poder estar con ustedes en cuanto sea necesario y Dios lo permita y a la audiencia agradecerles sus preguntas agradecerles el interés a toda la comunidad exportadora este programa miércoles el exportador está hecho por y para ustedes para que puedan siempre capacitarse les agradezco mucho su asistencia sus consultas y para cualquier consulta adicional les estoy dejando aquí mis redes sociales me pueden buscar como Raúl Privat Pando eso también mi correo y mi línea whatsapp a veces pues suele pasar que termina la conferencia y digo me olvidé de preguntar entonces podemos hacerlo a través de estos canales de comunicación Dios los bendiga a todos grandemente muchísimas gracias y hasta otra oportunidad y y y y y Gracias.